Hermanos, hermanos, rápidamente, libro de Reos, aleluya, libro de Reos en su capítulo 12, verso 5, para la gloria del Señor, cuando usted lo encuentre, puede decir, amén, aleluya, pero de esos amén es poemoso, aleluya, porque aquí no estamos en ninguna vez, yo siempre he dicho eso, aleluya. Si, este, en una vela, pues, ni a uno, si no, pregúntenselo, hermanos, pastor William, yo desde el día, la vez pasada, ahí, cuando fuimos a ver a una hermana allá, aquí dicen que vela, Iván tiene que estar callado, así, a una puya, que a ver qué cosa, hermano. Entonces, si es un muerto y lo está haciendo, celebrando, aleluya, poderoso Dios, ¿por qué no celebrar aquel rey de reyes que vive, cierto, murió, pero que al tercer día él resucitó, no se quedó ahí? Aleluya, poderoso Dios, para muchos todavía no les ha resucitado, poderoso Dios, aleluya. El libro de Reos en su capítulo 12, aleluya, 5, vamos a leer hasta el 9, luego leemos aquí mismo el 11, poderoso Jesús. Jesús, ¿cuánto lo tiene? Poderoso Dios, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del poder de su Santo Espíritu en la iglesia que va para el cielo, dice, Y habéis ya olvidado la exhortación que como a Hijo se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecias la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplinas y azota a todo aquel que recibe por Hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os tratan como a Hijo, porque Hijo es aquel a quien el Padre, porque que Hijo es aquel a quien el Padre no disciplina, pero sí se lo orteja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes por. Entonces soy bastardo y no hijo, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre del Espíritu y viviremos. El 11 dice, Es verdad que ninguna disciplina al presente perece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después de afruto, apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aleluya, 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 Aleluya. Cuánto acepta la disciplina del Señor? Cuánto acepta? Aleluya, porque la palabra del Señor dice que al Hijo que ama, Aleluya, disciplina, Aleluya. Vamos hermanos hermanos, a estar meditando, esta es los pocos minutos de lucha bajo el tema, regocíjate en la prueba, poderoso Jesús. cuánto se regocijan en la prueba yo sé que no es fácil yo sé, amados hermanos que es difícil aceptar esto aleluya pero sabe usted, amados hermanos que, aleluya si nosotros aceptamos la disciplina del Señor Él nos toma como Hijo aleluya, no sé si antes vamos a orar al Señor, aleluya Padre y buen Dios que está en los cielos, gracias Jehová gracias Espíritu Santo por este momento, en cual Dios amado hemos cantado alabanza hemos participado en sus amados hemos visto a los míos como te alaba Dios hemos orado hemos ofrendado en sus amados ahora Dios amados queremos llenarlo de tu palabra ahora queremos crucear nuestra vida, Dios Espíritu Santo sea un hombre Espíritu Santo Rey del cielo hablando a vuestra vida Espíritu Santo hablando a vuestros corazones y de los mundillos amados ponga en mis llamadas hablaré a su pueblo con palabras de hombre quita a Espíritu Santo y con palabras celestiales gracias Padre gracias sigo Espíritu Santo en tu palabra me regocijo Dios amado gracias Jesús aleluya poderoso ahora siéntese aleluya y escuchamos palabras del Señor porque la palabra dice yo me quiero amados hermanos también de esta palabra porque la palabra del Señor dice aleluya predicador predícate a ti mismo aleluya poderoso por lo cual amados hermanos tengo que yo también renocijarme en esta palabra aleluya poderoso y dice la palabra del Señor y haber echado en mirada la exhortación que como ha ido diciendo hijo mío no me ofrecí la disciplina del Señor y desmaye cuando eres reprendido por él poderoso Jesús amados hermanos como bien lo dije levantar las manos poderoso Jesús cantar una alabanza cuando está usted pasando por una prueba no es nada fácil no es nada amados hermanos por la cual usted quizás va a estar contento dentro de su corazón amados hermanos quizás esté pasando la peor prueba aleluya pero sabe una cosa si usted ha probado aleluya es porque el Señor lo está moldeando aleluya lo está preparando poderoso Dios aleluya porque amados hermanos y nos da un ejemplo aleluya es muy pero muy especial cuando vuestros padres amados hermanos carnales aleluya nos castigan es porque quieren ver un futuro mejor en nosotros muchos quizás amados hermanos como la palabra nos dice para nadie amados hermanos va a ser fácil que el papá le diga te voy a castigar dice la Biblia que para nadie te gozo o a alguien le gustaba a tu papá le pegara yo sé que no amados hermanos que si teníamos oportunidad de correrse se corrida aleluya pero no le gustaba pero sabe amados hermanos vuestro papá lo crearon amados hermanos los enseñaron esto a disciplinarlo para que el día de hoy aleluya nosotros amados hermanos seamos alguien en la vida aleluya el señor amados hermanos nos da un comparamiento como nosotros obedecemos a vuestros padres carnales aleluya amados hermanos si vuestro padre decía aleluya tú vas a ir a hacer este mandado te quiero en 10 minutos aleluya yo sé amados hermanos que usted lucha rara la vida por frente se lo llevaba porque amados hermanos usted quería estar a tiempo antes del tiempo de que su papá le había atado aleluya poderoso y lo va más ahora la palabra del señor nos dice amados hermanos si obedecíamos a este tiempo o los niños y ahorita obedecen a los padres porque no más obedecer al señor aleluya que es el que nos disciplina el que nos da la enseñanza por el cual nosotros nos podemos guiar el señor aleluya nos ha trazado un mapa poderoso Jesús aleluya y por ese mapa amados hermanos es por la rectitud donde el señor quiere que nosotros caminemos y andemos aleluya porque el señor amados hermanos nos quiere que nosotros nos desviemos porque entonces amados hermanos Pablo aleluya él se entreficina dentro de su corazón cuando tú eras probado ¿sabes por qué? y amados hermanos esto es muy verífico cuando usted está en una prueba aleluya es cuando más cerca está del señor una media vuelta va y usted se va y claro el señor ayúdame aleluya señor ayúdame mira no aguanto ya la prueba oiga porque amados hermanos cuando nosotros necesitamos del señor nosotros estamos ahí constantes aleluya en la oración leyendo esta palabra pero cuando nosotros no estamos pasando por la prueba cuando quizás tenemos los alimentos de la casa tenemos la canasta llena la nevera llena amados hermanos nos olvidamos que existe un Dios ese es el problema amados hermanos del ser humano poderoso de Dios porque amados hermanos yo no sé si usted ha oído comienza a teclar en medio en la tierra ay Dios mío hasta aquel que es el más pagano del mundo comienza ay Señor Dios mío te quise a mi corja pero amados hermanos lo dice porque está en estimulación no lo dice amados hermanos porque nace de su corazón hacerlo porque está agradecido con el Señor de decirle Señor gracias por lo que tú me has pagado aleluya si no amados hermanos lo hace por miedo por necesidad y por como dice por allá por querer salvar el pellejo aleluya pero amados hermanos nosotros como hijos del Señor el cual hemos conocido la palabra del Señor y que Él nos toma como hijos nosotros amados hermanos estemos pasando por la prueba estemos felices hay que desplacer su abundancia dice la palabra da gracias a todos porque esta es la voluntad del Dios para con vosotros y Cristo en su Señor nuestro oiga amados hermanos regocijémonos en la prueba regocijémonos en el dolor alegrémonos amados hermanos en la enfermedad usted puede estar diciendo pero este hermano al loco como creen que yo sintiendo dolor yo me voy a reír yo voy a ser feliz aleluya aunque usted no me lo cree amados hermanos yo a veces me he sentido quizás desmayar he sentido una tristeza en mi corazón pero amados hermanos cuando me acuerdo del sacrificio que el Señor amados hermanos hizo en la cruz en el palpario aleluya como que si alguien me sopra y me da un aliento de vida amados hermanos y comienzo amados hermanos a ponerme a imaginar yo y Dios aleluya poderoso yo va a comenzar amados hermanos a ver al Señor caminando con aquella cruz amados hermanos porque si usted se imagina aleluya el sufrimiento del Señor poderoso Jesús no se compara con nada lo que nosotros estamos viviendo poderoso Jesús pero con un medio dolorcito ay Señor ya yo siento que me voy aleluya pero si Pablo dijo amados hermanos para mí el morir es camancia aleluya aleluya poderoso amados hermanos nadie nos queremos morir aleluya nadie poderoso Jesús amados por el momento amados hermanos yo no sé si en su mente llega aleluya pero yo hablo por mí poderoso a veces amados hermanos uno se siente pues segurísimo pero segurísimo al cien quizá aleluya y dice en este momento si yo me pudiera yo estoy seguro que voy con Cristo oiga amados hermanos por el momento pero el momento amados hermanos que entra la tristeza en nuestros corazones y como que tambalateamos y entonces amados hermanos es cuando más fuerte debiéramos de estar y que tal si en este momento aleluya que nosotros nos sentimos como es si puede de San Cuna aleluya aparece la señal que el hijo del hombre que de nosotros aleluya poderoso Dios amados hermanos en gozarnos en la prueba poderoso Jesús trae amados hermanos una enseñanza pero muy grande a cada uno de nosotros poderoso Jesús ver a los niños jugar amados hermanos dentro de mi corazón wow yo digo yo admiro amados hermanos como en lo personal yo admiro a los niños porque amados hermanos ellos no se cansan ellos ponen de aquí para allá y ellos no se cansan aleluya pero luego amados hermanos nosotros los que ya estamos viejos aleluya mayores poderoso Dios nos cansamos en nuestro trabajo pues uno llega a casa aleluya pero amados hermanos usted yo he tomado algo pero muy importante cuando usted amados hermanos dice voy para la iglesia lleva a ese amados hermanos aquella palabra la cual dice oh pero tú estás cansado mira ves tú te sientes descavido quédate hombre aleluya pero amados hermanos dentro de mí de usted está el espíritu del señor el cual quiere alimentarse oiga y entonces amados hermanos cuando usted pone una alabanza en su teléfono en su radio y comienza amados hermanos a hacer movimiento que va para la iglesia aleluya y comienza a entrar aquello de usted amados hermanos y aunque así sea la mejor cosa que llega mira quédate y lo va a respetar diablo yo me voy para la iglesia porque allá me voy a gozar oiga amados hermanos esa amados hermanos eso es positivo debemos de tener en nuestros corazones porque el diablo es atusto amados hermanos en cualquier tropiezo que va a poner porque amados hermanos es donde gusta que nosotros venjamos a llenarlos de ese poder aleluya el cual el señor nos da a través de la palabra a través de una alabanza a través amados hermanos de una lectura de la palabra del señor cuánto se goza el señor amados hermanos yo he encontrado un camino mejor aleluya y agradezco amados hermanos a mis padres carnales los cuales amados hermanos me dieron una vida rígida aleluya poderoso yo sé amados hermanos que aleluya poderoso yo va los hermanos caballeros y la tama si entienden lo que yo estoy hablando los padres de antes amados hermanos eran algo con facilidad poderoso Jesús amados hermanos ellos con lo que hayamos dado aleluya pero amados hermanos ahora yo agradezco al señor porque puso unos padres en mi camino aleluya los cuales me enseñaron a respetar los cuales me enseñaron amados hermanos a ser alguien poderoso Jesús porque amados hermanos dice la palabra el señor que nuestros padres aleluya los enseñaron a como amados hermanos crecer sabiamente oiga amados hermanos ahora el señor nos compara porque amados hermanos porque si nosotros obedecíamos a nuestros padres carnales porque no hacerlo ahora al rey de reyes y señor de señores el cual debe ser encantado que el padre mayor que nuestros padres carnales aleluya pero a veces amados hermanos el problema está de que aleluya poderoso cometemos un error y queremos tener escondidito aleluya amados hermanos cometemos un error y un delito un pecado aleluya y queremos amados hermanos estar ocultando todo el tiempo ¿por qué? porque tenemos miedo a la disciplina del señor amados hermanos no importa lo que tú hayas hecho aleluya no importa lo que hayas hecho pero confiésaselo al señor confiésaselo al señor aleluya porque su palabra dice mi hijito esto os escribo para que no peguéis pero si algún de entre vosotros pecares abogado tenéis para con Dios el padre aleluya poderoso entonces amados hermanos ¿por qué no venir humilladamente y decirle al señor señor he pecado contra el cielo y contra ti aquel hijo pródigo amados hermanos este joven nos da una enseñanza tremenda aleluya él dijo a su padre padre dame la herencia que le corresponde y yo me voy es que amados hermanos nosotros los jóvenes aleluya y los niños también poderoso nomás comenzamos a tener 18 años y ya decimos la sabemos todo aleluya allá amados hermanos el requisito en el salvador es que usted saque su ruido sacando su ruido usted está mayor de edad ya piensa que los padres no necesitan un consejo del padre piensa que lo han logrado todo aleluya mentira del diablo oiga amados hermanos aunque nosotros estemos grandes muy grandes quizás te da necesitamos un consejo de nuestro padre poderoso Jesús este dice amados hermanos esta parábola muy linda la cual este este joven pidió la herencia de su papá y se fue con un ojo a malgastarnos tantas haciendo cuantas y tantas cosas pero dice la palabra del señor que vino un día cuando este joven se sintió vacío amados hermanos no hay algo como dice por allá que pita jalar y comenzó amados hermanos a decir a pensar amados hermanos a decir cuando se encontraba angustiado oh en la casa de mi padre aleluya mucha amados hermanos en la casa de mi padre mucha comida mucho trabajo y cuantos y yo aquí estoy pereciendo aquí estoy no tengo ni que comer aleluya porque porque se lo había agrazado todo pero amados hermanos algo muy importante que este joven reconoció y se humilló dice la palabra del señor amados hermanos y rápidamente piensa ok diré a mi padre aleluya poderoso y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de que tu me llames tu hijo hazme como uno de tus hermaneros oiga amados hermanos pero como Dios es bueno con cada uno de vosotros aleluya él nos tocó como un jornalero él nos tocó los adoptados como hijos y los ha hecho reyes y sacerdotes oiga amados hermanos poderosos y amados dice la palabra del señor que este padre corrió amados hermanos no pensó en lo que mi hijo había hecho corrió dice la palabra del señor y lo tomó en su brazo y amados hermanos y lo afectó y le digo amados hermanos y le digo caiga me lo más poquito caiga por ahí y póngaselo porque amados hermanos a veces nosotros queremos ser Dios en la tierra aleluya un error comete el hermano y comenzamos a quererlo juntar que no tiene perdón de Dios no amados hermanos podemos ver esta enseñanza en la parábola es muy linda este padre amados hermanos con todo lo que mi hijo le había hecho el amados hermanos no anduvo pensando en eso el corrió dice al encuentro se fue amados hermanos y lo tomó en su brazo pero amados hermanos siempre va a haber algo algo contrario cuando el señor quiere hacer algo en tu vida oiga amados hermanos rápidamente se levanta el hijo y comienza a reclamarle al papá porque había hecho esto aleluya poderoso pero el que dice la palabra del señor hay aquellos que quisiera volver a uno de mis pequeñitos oiga amados hermanos este ha encubrido miles y miles de pesajos oiga amados hermanos este le dice el señor le dice el padre de aquel hijo este era muerto perdido lo que pasa ahora es hallado aleluya y por eso amados hermanos se reemocina el pueblo del señor por eso dice la palabra del señor que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta allá en los cielos oiga amados hermanos hay fiesta allá en los cielos y no cualquier fiesta amados hermanos se imagina usted aquellos santos desintiendo amados hermanos aquellas copas aleluya poderoso Dios aquellos platos amados hermanos de oro hoy imagínese amados hermanos la fiesta tan especial y usted sabe yo tengo lo que es una tarjeta de invitación para esa fiesta aleluya cuantos tienen esa tarjeta cuantos tienen esa pasaportia aleluya poderoso hermanos porque amados hermanos ellos han contribuyo hijos suyos aleluya poderoso yo nunca he estado en una boda pero dicen amados hermanos que cuando una pareja se casa aleluya aquí viene ver lo más poquito poderoso aleluya se han casado muchas hermanas mía aleluya nunca está de una boda ninguna aleluya mi mamá poderoso pero amados hermanos según lo que me han dicho y lo que yo he visto en redes sociales o cualquier cosa aleluya tiene que prepararse para guau algo muy pero extraordinario poderoso que va en lo que regal aleluya ahora amados hermanos póngase a creer usted en la aleluya en la ciudad aleluya poderoso del rey de reyes y señor del señor donde no hay pecados amados hermanos donde aleluya poderoso que va hay calle de oro y mar de cristal aleluya póngase a creer yo amados hermanos me imagino aquel conviento de aquellos ángeles sirviendo amados hermanos que copas aquí que cuantas cosas allá hoy amados hermanos y usted sentadito ahí aleluya esperando esperando aleluya esperando amados hermanos aleluya ver al novio que aparezca aleluya porque cuantas somos la novia de Cristo aleluya una vez un amigo que aleluya éramos amigos de trabajo o yo decir aleluya que nosotros éramos la novia de Cristo poderoso yo pero como el que no lee la palabra y el que nunca ha escuchado esa palabra no entiende poderoso Jesús y me dice oye como es que ustedes son la novia de Cristo poderoso Jesús y entonces y ustedes que no son hombres o algo así y me dicen amados hermanos nosotros nuestro entendimiento cuando estamos perdidos amados hermanos lo andamos suecos no entendemos aleluya y me dice pues todavía las hermanas pero tú como que te consideras aleluya esposa de Cristo y me digo yo amados hermanos a la verdad me dio me dio risa pero yo le dije sabes que no es lo que tú piensas tu mente está más perdida aleluya y comencé amados hermanos a explicarle cuál era la razón por la cual aleluya nosotros somos la esposa de Cristo y entonces entiendan oh ahora si entiendo oiga amados hermanos pero cuando nosotros no entendemos el trato del Señor Jesucristo cualquier cosa nos va cualquier cosa amados hermanos pero si nosotros leemos la palabra del Señor entendemos aceptamos la disciplina del Señor nosotros vamos directo aleluya poderoso Dios amados hermanos Josué dijo amados hermanos cuando llegó el pueblo de Israel que comenzó allá les había repartido las cosas de la luz que les pertenecía a ver amados hermanos todo cuántas locuras el pueblo había cometido durante el territorio que habían caminado él no se sentía seguro del pueblo pero algo muy especial que le llama la atención es que este hombre amados hermanos si se sentía seguro aleluya de sí mismo y expresa unas palabras que me llama mucha la atención y este hombre dice yo no sé a cuál el pueblo ustedes van a seguir pero yo y mi casa serviremos a Dios yo y mi casa serviremos a Dios aleluya yo no sé cuánto aleluya poderoso Dios han puesto esa petición al Señor Señor yo quiero que te sirve yo quiero que mi hogar sea bendecido que tú veas el centro de mi hogar aleluya poderoso Dios quizás el Señor no te ha librado aleluya poderoso Dios de un desierto como a este otro quizás no te ha librado todos hermanos de aquellas peces aleluya pero te ha librado de algo más fuerte aleluya te ha librado de la pima aleluya de la pima llama del infierno aleluya porque amados hermanos nosotros estábamos poderoso Jesús destinados a ir a ese lugar aleluya poderoso jugando de su divina misericordia y después su mano es que su mano y de allá te sacó aleluya y de allá me sacó por eso yo le doy gloria al Señor por eso yo le digo Señor tú vives en mi vida aleluya y mientras tú metes la fuerza yo te voy a servir porque amados hermanos después que nosotros recibimos aleluya la palabra recibimos el consejo aleluya del Señor entonces amados hermanos no se nos va a hacer dificultad cumplir aleluya la palabra del Señor quizás amados hermanos no haga una perfección porque la palabra del Señor dice y es muy clara no hay justo ni a un modo aleluya pero día con día amados hermanos debemos de tratar de buscar la manera aleluya poderoso de llenar lo mal de su Espíritu Santo de santificar lo aparente el Señor aleluya poderoso Dios amados hermanos nunca es tarde aleluya nunca hay tiempo le dice la palabra el Señor de lo milagro no ha pasado si en tu vida tú sientes que algo camina mal dentro de ti y por eso quizás tú piensas de que yo no puedo sentir la gloria del Señor aleluya no tal vez tú dices yo voy pasando por una prueba la cual yo no tanteo salir de ella oiga amados hermanos regocíate en la prueba porque entonces cuando hayas alcanzado esto entonces viene la bendición porque después de la prueba amados hermanos después de la tormenta viene la bonanza oiga amados hermanos porque el poderoso es Dios para poderte aleluya sacarte de esa prueba la cual tú estés atravesando poderoso yo sé que como seres humanos y como hijos de Dios pues tenemos prueba aleluya usted puede decir amados hermanos él pues no tiene quien lo moleste quien le diste quien le haga cuantas cosas oiga amados hermanos si tengo poderoso aunque usted piense de que yo de aquí llego de mi trabajo y me cierro de mi cuarto cierto aleluya poderoso pero amados hermanos siempre hay algo poderoso que nuestra mente amados hermanos llega oiga poderoso Jesús aunque quizás de la familia que le estén gritando oiga poderoso aunque quizás no sea el vecino que le haga amados hermanos un problema oiga amados hermanos pero el diablo es allí está pidiendo usted a usted se descuida para él entrar por eso amados hermanos no debemos descuidar aleluya la oración no debemos descuidar aleluya leer la palabra del Señor oiga amados hermanos porque el Espíritu Santo si el Espíritu de Dios muere su vida aleluya dice la palabra del Señor que en la voz del Señor hasta el mismo diablo tiembla hasta los demonios amados hermanos se ponen temblorosos ¿por qué? porque el Señor tiene el poder amados hermanos de pegarle una patada y tirarlos al invierno oiga amados hermanos por lo cual no tenemos que perderle miedo con la palabra del Señor que dice resiste al diablo y el unirá de vosotros oiga amados hermanos cuantos se gozan del Señor cuantos se gozan del Señor aleluya nunca es tarde amados hermanos nunca es tarde amados hermanos para poder renovar los votos con el Señor aleluya tarde es amados hermanos para aquel que ha muerto sin Dios y sin esperanza amados hermanos porque muchos dicen amados hermanos allá la gente amados hermanos católica que quizás paga hasta un dinero amados hermanos porque dicen ahí está allá en el purgatorio sacre o rey padre oiga cuanta locura amados hermanos cuando la Biblia dice amados hermanos que existe un cielo y existe un enviado amados hermanos por lo cual nosotros nosotros no somos un antiguo para creer esa cosa oiga amados hermanos por lo cual nosotros hemos creído en un rey de reyes que viene pronto en lucha a tomarlo de estos cuerpos sucios oiga amados hermanos está levantado de este mundo contaminado que fuera amados hermanos por nuestra misma concupiscencia por nuestra misma culpa amados hermanos hemos convertido que está amados hermanos el mundo poderoso Jesús cuando el Señor amados hermanos hizo todas las cosas aleluya poderoso Dios comenzó amados hermanos a ver que había necesidad de la luz el Señor rápidamente dice la palabra del Señor que el amados hermanos hizo al sol poderoso Dios y luego amados hermanos hizo la luna porque había necesidad amados hermanos de dividir el día con la noche y todo estaba en paz amados hermanos todo era feliz todo era felicidad pero amados hermanos aquellos animalitos correr ahí sin tener miedo al cubo estamos así amados hermanos si la Biblia dice que aleluya poderoso Dios Adán estaba allí con los animalitos bien tranquilos poderoso Jesús solo pocas se creen usted amados hermanos ahora vaya a ver un conejito que usted en medio no nos debe ver aleluya yo le digo que ese animalito corre amados hermanos se corre porque le tiene miedo oiga amados hermanos hasta Juan hemos llegado que hasta los mismos animalitos nos tienen miedo cuando el Señor lo hizo Adán jugaba y era una copa de él el tibre amados hermanos de Dios era la mascota de él ahora poderoso Jesús amados hermanos el pecado se multiplicó poderoso Jesús la ciencia aumentó ahora amados hermanos no podemos poderoso Jesús siquiera lograr tener un animalito cerquita y poder jugar con él porque porque el mismo pecado amados hermanos hizo de que nos dividiéramos nos apartáramos poderoso Jesús de tanta y cuantas cosas maravillosas que el Señor había hecho para nosotros por lo cual amados hermanos Dios quiere un pueblo humillado un pueblo amados hermanos que en la prueba diga el Señor aquí está mi vida que en el dolor amados hermanos diga el Señor yo te sirvo que la amados hermanos en la cruz y en la soledad le diga el Señor aquí está mi vida que no importa cual sea la circunstancia aleluya porque la palabra del Señor dice que podrá pedir prueba podrá pedir lucha pero que le traen por un camino pero que por siempre el camino lo digan sin duda resiste poderoso no lo guarda la disciplina del Señor no lo guardan no lo guardan agresay